¿Qué es lo que representa una revolución trascendente? Lo que se trata es precisamente de hacer ese cambio generacional a fin de que se remorce a los movimientos, se perfeccione y se adapte a las nuevas etapas. La revolución cumple normalmente cuatro etapas. La primera que es la doctrinal. La segunda etapa es normalmente la toma del poder. La tercera etapa es la, digamos, la etapa que va, probablemente, la ideología que inculca eso, esa ideología. O sea, la etapa dogmática en este dogma. De repente es la forma que hay que meterlo. El dogma no se puede dejar de, digamos, solamente con la misma palabra, sino también con el tránsito que hay que dejarlo. Y la cual definitiva es la institucionalización de la revolución. Es la primera revolución francesa, después de la revolución. Y es Khrushchev, que ha convertido a la personalidad a fin de, reemplazada por la institucionalización. Claro, cada una de esas etapas lleva un largo, un largo recorrido en la historia. Y los mismos hombres difícilmente llegan. Entonces, esa preparación, miremos aquí, para las nuevas generaciones, es lo que nos llamamos nosotros el trasbastamiento. Entonces, necesitan ir preparándolos. Inigentes. Porque las masas evolucionan solas, ya cuando están embudidas en mitología y puestas en marcha por una doctrina. Las masas continúan, pero los dirigentes son los que deben ir evolucionando en sí y preparándose para las nuevas circunstancias. Normalmente las ideologías no cambian, sino en largos periodos de la historia. Ha habido ideologías para la Edad Media, ha habido para la etapa capitalista, hay ahora una para la etapa socialista, en fin. Pero duran siglos las ideologías. En cambio, la doctrina, que son las formas de ejecución de esas ideologías, se va bien con las circunstancias de la aplicación. A medida que se va ampliando, las ideologías, las circunstancias de tiempo, el espacio, el fin, cambian. A ese cambio, es el que nosotros nos debemos ir acostumbrando a la nueva generación. Esos dirigentes que se forman para las nuevas generaciones, se van a ir bien anclados, a través de una preparación humana, acabada, que permita dar continuidad. Es decir, que una generación pueda entregar su cualtera a la que le quille, para que ella la haga sinuncia, aplicándola de acuerdo con las circunstancias y el lugar que esto va a realizar. Las banderas de justicia social, de independencia económica, de soberanía nacional, son inamovibles. Por lo menos en un largo periodo de victoria serán inamovibles. Luchamos por eso. Esos años son tomadas por las nuevas generaciones que las prolongan en el tiempo. El fenómeno peronista es una demostración de esto. Nosotros hemos preparado bien a la juventud. Los chicos desde la cuna, ya la mamá irán invirtiendo a los hijos, ¿no? En la intervención de los niños, en la política, y los derechos políticos de la mujer, tienen su razón de ser revolucionarios. Es decir, que nosotros usamos a la mujer, ¿por qué? Porque entró al nacimiento, los seis años se forman subconscientes de los niños. Allí es donde queme terminar de la vida. No, 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 no. Esta preparación ya viene desde la pandemia. Por eso algunos se imaginan y dicen, si esto no lo han conocido, pero ya han nacido después que ya el peronismo había caído en el 55, pero nosotros tenemos niños encargados de hacernos buenos, como dice el famoso refrán español, detrás de mí vendrán lo que bueno me harán. Y es en realidad lo que ha ocurrido. El fenómeno que si la juventud de la niñez está preparada y eso la absorbe rápidamente, y entonces se produce normalmente, normalmente se produce el cambio generacional. Pues que la juventud comienza a crear, y comienza a realizar en política, que la conducción es un arte, se forman las diferencias de la juventud, las diferencias de la conducción y de la gente.